Estas fueron las trece para llevar y ahora sí lo prometido es deuda. Está en el estudio Jaime Alberto Moreno, Cacho, director de operaciones de protección civil y bomberos Zapopan. Bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días. Para platicar que muy pronto se va a realizar la novena carrera vertical con causa, así que bueno, pues finalmente aquí está. ¿Cuándo se realiza, comandante? Bien, va a ser el domingo 18 de agosto a partir de las 7 de la mañana. Esta carrera va a tener hoy la sede en la Torre Armstrong que está en la Plaza Concentro, ahí ubicada sobre Avenida Vallarta y casi periférico. Tendremos por la participación de una cantidad importante en las diferentes categorías. En esta novena edición tendremos cuatro categorías que es bomberos profesionales, los corredores elite, la categoría recreativa y la población en general. Entonces, estamos haciendo la invitación precisamente a todos los cuerpos de bomberos de nuestro estado, inclusive de algunas otras entidades federativas que han venido a participar en ediciones anteriores. Y pues bien, estamos muy contentos porque estamos ya a muy pocos días de esta novena edición para poder correr con causa nuevamente en este año 2024. ¿Cuál es la diferencia entre esta carrera y las otras que han sido en años anteriores? Bien, la realidad es que es una carrera muy similar, solamente estamos cambiando en esta ocasión de sede en la Torre Armstrong, que anteriormente eran 12 pisos con 312 escalones, hoy son 16 pisos con 321 escalones, los que estaremos poniendo en práctica relativamente para las personas que año con año se han dedicado a generar esta ayuda con causa y sobre todo a crear una competencia muy sana entre los integrantes de los diferentes cuerpos de bomberos, quienes en realidad tienen unos tiempos impresionantes. Digo, los primeros lugares oscilan del minuto al minuto 20 más o menos, entonces imagínense son 16 pisos, 312 escalones y pues bueno, muy contentos nuevamente para poder desarrollar esta novena edición. Comandante, ¿en qué consiste literalmente esta carrera vertical? ¿Cómo es una carrera vertical? Bien, le denominamos carrera vertical desde el año 2016, que fue la primera edición relativamente, porque es un edificio que está construido de manera vertical. La causa principal en el 2016 fue precisamente el buscar la manera de cómo ayudar a las niñas y niños que han sufrido quemaduras a lo largo de su vida. La realidad también es de que el poder atender a estas niñas y niños con quemaduras es un costo muy elevado, aproximadamente son 20 mil pesos por día por cada niño. Entonces imagínense por día por cada niño y desafortunadamente en el año tenemos registrados alrededor de 200 niñas y niños que han sufrido quemaduras históricamente. Entonces imaginen la cantidad de dinero que se requiere para poder estar atendiendo de manera puntual y muy profesional como lo hacen en el hospital civil. Entonces por ello pues desde el 2016 se creó esta carrera vertical y pues bueno, hoy en el 2024 estamos a punto de iniciar con la novena edición de esta carrera vertical. Aquí estamos observando justamente en la edición anterior que fue en el hospital civil, es decir, los bomberos suben con todo el equipo, bueno, a reserva solamente les falta el tanque, ¿no? Es correcto. ¿Cuánto pesa un traje, todo el equipamiento que traen consigo? Depende de la marca de cada uno de los equipos, pero aproximadamente así como lo estamos observando ahorita en las imágenes, que es un equipo de protección personal sin el equipo de respiración, más o menos va entre los 20 y los 30 kilogramos así seco como está. ¿Y hacen aproximadamente un minuto, un minuto y medio? Un minuto 20, un minuto 30, los primeros lugares. Obviamente hay quienes en el transcurso de los años han ido mejorando esos tiempos, pero también la gran mayoría va entre los 3 y medio a los 5 minutos, que son más o menos los tiempos de manera muy general, pero quienes compiten en realidad por los primeros lugares, la verdad es que traen unos tiempos muy buenos, un minuto, un minuto, treinta, cuarenta, cuando mucho. Y eso habla de la excelente condición física que tienen y por consiguiente pueden, en caso de ser necesario, no como tal una carrera, bueno, ellos pueden acceder de manera muy rápida para ayudar a alguna persona que esté en riesgo. Es correcto, definitivamente todas las personas que conformamos los diferentes cuerpos de bomberos y protección civil en nuestro municipio, tenemos que tener condición física. Esto es una situación en donde cotidianamente nos enfrentamos a ello, en donde los incendios en edificios o en edificaciones elevadas se presentan de manera continua. Entonces tenemos que estar preparados físicamente para poder atender cualquier situación de riesgo que se suscite en uno de estos edificios o en cualquiera de las infraestructuras que el propio ciudadano nos esté generando los reportes. Aquí vemos justamente en pantalla a Donovan Torres, el exoficial bombero de Zapopan. Zapopan, ¿cuántos bomberos son los que propiamente esperan que participen en esta novena carrera, comandante? Bien, hasta el momento íbamos alrededor de 500 inscripciones ya al día de ayer, entonces esperemos que superemos la meta del año pasado. Solo de bomberos. Sí, hasta este momento tenemos esas inscripciones de los diferentes cuerpos de bomberos, ya se han estado sumando también personas de la ciudadanía, o sea, civiles pues que no tienen nada que ver de manera directa con algún cuerpo de bomberos. Ellos corren sin equipo, sin nada, solamente sus tenis. Con su ropa deportiva, pero también les damos la opción, nosotros llevamos una cantidad importante de equipos de protección personal para todas aquellas personas que son ciudadanos, comunes, que quieren igual traer el equipo de protección personal colocado, ahí se los prestamos con todo el gusto del mundo y generan ellos la subida y la bajada de manera directa con el equipo de protección personal y quien no guste hacerlo de esa manera, pues solamente con su ropa deportiva. Que sin duda es una excelente propuesta para que el resto de la población, la ciudadanía en general sepan y conozcan un poquito, con un poquito más de detalle, cómo es que es el día a día de un bombero. Sí, definitivamente es una carrera adicional que el objetivo principal es buscar la manera de cómo colaborar con las niñas y niños que han sufrido quemaduras, pues también es una manera de convivir con los bomberos de nuestro municipio en Zapopan, con los bomberos de otros municipios del área metropolitana y como bien lo comentas tú, buscar esa sinergia y tener un poquito más de empatía con el cuerpo de bomberos para ver definitivamente el peso que tiene el equipo de protección personal. Bueno, ya veíamos a Donovan Torres, oficial aquí en el estudio, pero ¿cuál es el control o el tipo de trabajo previo o entrenamiento que debe regir a un bombero por la calidad y lo demandante que es justamente la labor de un oficial de bomberos? Bien, nosotros dentro de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos en Zapopan contamos con un área que es salud integral. Esta área de salud integral está conformada por médicos, por licenciados en cultura física, por personas expertas que día a día nos mantienen de una manera en forma relativamente con los entrenamientos, con las pruebas físicas y demás, para poder estar en óptimas condiciones de atender cualquier situación de emergencia que se presente dentro de nuestro municipio y obviamente también contamos con personas que nos rigen al tema de la alimentación. Bueno, definitivamente no todos estamos en las mismas condiciones físicas, pero, y me refiero en las mismas condiciones físicas, de un cuerpo atlético, pero definitivamente todos contamos con esa resistencia, con ese entrenamiento para poder generar la atención oportuna de cada uno de los servicios que la ciudadanía nos está generando día con día. Comandante, ¿en dónde pueden inscribirse en esta carrera vertical? Bien, de manera directa pueden entrar a una página, a una liga que se llama trotime.com, ingresan ustedes ahí, ahí les va a dar toda la información de manera muy puntual y también ahí tendríamos que hacer la aportación, tiene un costo de 400 pesos la aportación por cada uno de los participantes y una vez que generen ustedes su inscripción... ¿Qué es mínimo, no? Perdón, el donativo mínimo, es decir, si alguien quiere aportar más... Es correcto, solamente son 400 pesos por participar de manera directa en la carrera, pero si hay alguna persona, alguna empresa o algún grupo de gentes que nos quieran colaborar con mayor cantidad, sin ningún problema, digo eso lo tendrían... No, el donativo está topado. Sí, no, lo tendrían que hacer de manera directa a la Fundación de Hospitales Civiles de Guadalajara para poder generar en un momento dado esa aportación voluntaria de la cantidad que en su momento así decidan. Muy bien, comandante Jaime Alberto Moreno Cacho de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Zapopan que nos invita a esta novena carrera con causa. Muchísimas gracias, que tengan muchísimo éxito. Gracias a ustedes por la invitación, buenos días. No, gracias a ustedes. Hacemos una breve pausa y la invitación está ya en la mesa. Inscríbase y participe en esta noble causa. Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Tenemos más información en Noti 13 de la mañana.